La limita, la limita. ¿Qué hamburguesa? Quiero un juguete de cuadras. Sí, ahorita te voy a dar tu juguete de cuadras. Así, a ver. Tú, tú, tú. Pero acá en medio no. Ahí lo más va a estar. Ahí se mueve. Mira, ahí es más. ¿Qué puede ser? Así, despacito. ¿Qué es lo que se coge? Ahí no es. ¿Qué? Acá no. Acá no. Acá no, acá. No, ese no. Aquí le vamos a pegar estos papelitos, ¿ya? Aquí nomás, aquí, aquí. Solo la planta, Alexandra, la planta. Ese no es la planta. Esa es la planta. No, ya, ya. Ya sé. Después también ustedes lo van a hacer. Ok. Nada, ya terminé. ¡Ay, qué bonito! Papito. Papito, está bien, mancha. A ver. A ver. A ver. Ahora yo voy a dar partidos de skate. Y, no puedo nada. Sí, ya ves. Tú también vas a hacer igual. Ya ves, ya si no querías venir. Ahorita te voy a dar, ¿ya? ¿Quieres hacer igual, Darío? No. Ay, no. ¡Ay! El patito. Mi amor. Mi amor. ¿Sigue pintando? A ver. Te estoy sobrando, me loco. Sí, que amor. A todo. Si no, porque ella es más chiquita. Mi amor. Pues no, porque yo… María. Muy bien, María. miren, acá se me un bombero hija ¡Permine! 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 ¡Ya, Murecia! ¡Permine! A ver, miren acá, estos dos con el dedo índice van a coger la goma ¿me puede ensuciar todos mis brazos, mi mano, mi polo? ¡No! solamente con el dedo índice van a poner en el asito un poquito la goma hasta que todo se haga la goma y ya voy a pegar mis papelitos formando el asito, ¿ya chicos? ¡Ya! ¡Permine! ¡Permine!